¡Woohoo! ¡My people! ¡Mi gente! ¡Bienvenidos una vez más a La López Cueva! Ha pasado un año, un año en que estamos en La Cueva, sí, La López Cueva, sí, entonces estamos con tanto, con tantas cosas alrededor de tantos gremios y tantas profesiones y pues en el Día del Teatro, ¿qué mejor que hablar con el DJ del gremio? O sea, el man, el parcero de máster, amigo mío, o sea, el, o sea, Daniel, Dios te manda entre leones y acabará con las pausas, cerrará las pausas de los leones, el rey Darío pondrá la piedra y a la noche siguiente el rey Darío preguntará si aún sigues vivo entre leones y se levanta la piedra y ¿qué responde Daniel? ¡Ey, Darío, larga vida, Dios te da! ¡Woohoo! Así dice más o menos los sagrados escritos que no me los sé de memoria, pero más o menos lo que aprendí en catecismo, entonces por eso el gran Daniel, superviviente entre los leones de cualquier adversidad, mánden los leones que sean, sean diminutos así a manera de virus o mánden los leones que sean, aquí tenemos a un aplacador de leones en el mundo del teatro y la dramaturgia, el gran Daniel Álvarez. ¡Ey! ¡Ey! ¡Uuuh! Andrés. Eso, y Darío levantó la piedra y ahí estaba Daniel haciendo teatro todavía entre leones. ¡Wow! Entre adversidad. Señor. Uy, qué año para el teatro, ¿sí o no? En el día del teatro. Uy, durísimo, durísimo. Bueno, entonces que nada, gracias, me alegra mucho verte, me alegra. No te veo por lo menos, ¿qué? Un año, el año de pandemia o dos años no te veo y me encanta volverte a ver y sobre todo aquí en La López Cueva. Sí, de verdad, te quiero mucho. No, lo mismo, padre. Te quiero mucho, qué bueno. Sí, y además veo que está el famoso retrato de Grau, del maestro Grau que evoca la mirada, la mirada perfecta de tu gran madre, la maestra Fanny Mickey. Eso, Fanny. Sí, señor. Sí, señor. Allí está atrás. Yo me he quedado frente a ese cuadro, o sea, cuando lo he visto, ¡uy! Es un cuadro que de verdad evoca toda esa esencia y toda esa potencia estética, dramática. La mujer que hizo el teatro en Latinoamérica, o sea, el teatro moderno de Latinoamérica es prácticamente fundado por ella. Es el... Sí, sí, fabulosa, fabulosa, ¿no? Una mujer echada para adelante con una credibilidad en lo que estaba haciendo, potentísima. Sí, ¿no? Y te entrega todo ese amor para que tú, por hecho, que... Estoy hablando con otro Simba, el otro día estaba hablando con Nicolás Casanova, el hijo del culebro, el hijo del león, y ahora estoy con el aplacador de leones, el hijo de la leona, ¿no? Sí. De la gran leona, o sea, que otro Simba. Otro Simba, otro Simba, ¿qué Simba? ¿Qué Simba, Simba, no? ¿Qué Simba? ¡Dani! ¡Dani! ¡Vamos a salir de esta! ¡Vamos a salir de esta! ¡Vamos a salir de esta! Vamos a salir de esta. Fue un año difícil, un año muy complicado. Tristemente, algunas personas no lo pudieron superar. Algunos cortaron sus procesos artísticos, cerraron con llave sus teatros y dijeron, me voy, vamos a ver qué va a pasar más adelante y otras cosas. Eso es muy triste. Otros, pues, pelearon, lucharon y siguen adelante. Lo lograron, complicado, pero yo creo que, ¿sabes? Sobre todo, lo más complicado es, obviamente no hacer teatro, es verdad, pero de las cosas más complicadas es este año, es cómo volvemos a traer al público a las salas, ¿no? Porque que nos permitan abrir, es una cosa, ya se está abriendo al 30% del aforo, pero es ahora llamar la atención del público, de conquistarlo, para que vuelva de nuevo. Ese es el gran reto de este año. Sí, no. Ya superamos lo otro. Sí, que es algo a lo que estaba acostumbrada tu mamá todo el tiempo. O sea, había momentos en la historia del país donde, porque esta no es la primera pandemia que uno vive, había momentos en nuestra historia del país que Fanny Miquel le tocaba decir, la gente no está yendo al teatro y tenemos que hacer que vuelvan al teatro. Entonces, y Fanny resucitaba el teatro y resucitaba el teatro cada tanto, ¿sí? Yo me acuerdo incluso cuando Fanny me lleva a ser parte del gran ecosistema del teatro nacional y me hace parte de sus proyectos. Era una época donde nadie iba a teatro, nadie iba a teatro. O sea, porque Colombia estaba en plena guerra, había amenazas de bombas por todo lado, había 4 mil personas secuestradas y eso fue una época muy dura donde la gente no salía de sus casas, ¿sí? Por las amenazas de secuestro, la gente no salía por las carreteras y que iban a ir a teatro. Y Fanny Miquel le dice, Andrés va a estar en mi teatro, ya no vengan más al Jarro Café, va a estar en mi teatro. Y me da el ósculo de la confianza, el beso así. Sí, Fanny fue una emperatriz romana, fue una emperatriz romana, o sea, yo es... Completamente. Ella fue una emperatriz romana, le da uno el beso de la aprobación, sí, tenía... Entraba con sus desfiles por toda Bogotá, como César. Sí, esas imágenes son fabulosas, ¿no? Las de los festivales de teatro son fabulosas. Claro, yo me acuerdo cuando Fanny preparó su monólogo de la vida de ella, ¿te acuerdas? Y el título, el título se lo di yo, ella me consultó el título y me dijo, yo le dije a Fanny lo que es de Fanny, la famosa frase bíblica de al César lo que es de César. Sí, 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 perfecto para ella. Perfecto para ella, que habló de todo, un monólogo magnífico, muy bien producido con un piano que la acompañaba todo el tiempo, ella cantando sus canciones, y mostrando sus obsesiones, sus intensidades. Ahí está la mirada del gran cuadro de Grau, ese cuadro invaluable que yo creo que es la monalisa colombiana, es ese cuadro. Ahí se ve toda la mirada, de verdad, él captura la mirada de ella, tan profunda y tan bonita, y es una mujer, una luchadora incansable. Yo, ¿sabes qué me pregunto? ¿Qué hubiera hecho ella en este momento? Siempre me lo pregunto, con la pandemia, bueno, otra de las nuevas pandemias, ¿qué hubiera hecho ella? ¿Cómo se hubiera reinventado? Pero creo que el secreto estaba ahí en ella, y tú que la conociste tan de cerca, lo sabes, y es que ella decía, hay que saber constantemente cómo reinventarse en este medio, porque todo cambia, todos los factores externos que pueden llegar a complicar las cosas, no solamente se trata de si la obra es buena o mala, también nuestro público se acerca a los teatros si llueve, si la economía del país está fluctuando, todo, todo, es una serie, dicen los analistas financieros, expertos, dicen que esto es uno de los negocios de alto riesgo, de alto riesgo porque no tiene, las variables son demasiadas, demasiadas, y nos basamos por un punto de equilibrio hipotético porque creemos que va a llegar tanto número X de personas que van a llegar a vernos, y dicen ellos, ustedes están locos, están locos, hagan otra cosa, vendan empanadas, algo, otra cosa. Sí, los bancos, los bancos nos tienen chequeados con el número del root, del número del tributario, del root, del tipo, entonces nos tienen chequeados de, uy, no, 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 esos famosos, no, teatro, no, 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 ¿cuál es su profesión? O sea, le prestan más rápido a un astronauta que a un teatrero. Exactamente, sí. No, es que yo ahorita voy a irme en un vuelo de SpaceX, no hay probabilidades de que funcione, pero igual, mire, este es el video en YouTube del cohete explotando, pero el banco dice, claro, te prestamos, pero uno dice, soy teatrero, cierren las puertas, tenemos un teatrero, tenemos un dramaturgo, tenemos un cuentero, tenemos un narrador, tenemos, no, 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 esta gente es de teatro, no, sí. Somos una venta de productos del hogar, chao. Sí, 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 es muy complicado, esta área de negocio es complicada. Sí, pero es muy gratificante, es gratificante completamente. ¿Te acuerdas cuando tú estabas, bueno, esa época de la castellana, cuando comenzaste allá a presentar tu show, Pelota de Letras, estaba allá, que yo recuerdo muchísimo, nunca se me olvida el asombro de toda la gente que trabajaba en el Teatro Nacional, porque tú hacías dos o tres funciones al día, y tú salías lavado, lavado, pero te enfrentabas a todas las funciones, y esto era agotado, como hacía mucho tiempo no lo veíamos, semanas de adelanto, ya sin una boleta por vender, ni una silla libre, y recordamos muchísimo esa época, y sabes sobre todo lo que decíamos, decíamos, es que Andrés es un animal de teatro, él ama pararse en un escenario y conectarse con el público, y creo que esa experiencia es la que hace que esto sea gratificante. No nos prestarán plata, pero por lo menos ganamos estando en el escenario. Sí, con los aplausos. Esa es cuestión que aprendí de tu señora madre, porque la conocía desde antes, y ella sabía de mi labor como cuentero desde antes, porque ella convocaba mucho a los cuenteros de las universidades y de los países, y hacía los festivales de cuentería dentro del marco del Festival Hidroamericano de Teatro, y ella sabía, la primera vez que la conocí, y que me la presentó incluso Amparo Grisales, Amparo Grisales me presenta a Fanny Miqui, ¿sí? ¿Qué cómo conocí yo a Amparo Grisales? ¿Por qué? ¿Cuándo saliste con Amparo Grisales? ¿Cómo conocí primero a Amparo Grisales y después a Fanny Miqui? No al revés. Oiga, tengo que invitar a la López Cueva a Amparo Grisales. Amparito la conocí porque ella era novia de un gran amigo mío, que fue compañero de estudios mío, que era Luis Carlos Jacobsen, que estaba muy vinculado a los entrenamientos de grupo, a la educación experiencial, que tiene mucho que ver con el teatro y que eran ejercicios teatrales, ejercicios de imaginación, ejercicios de, imaginen que esto es un barco hundiéndose, cómo van a sobrevivir, que muchos de los ejercicios eran del teatro, el teatro, el impro. Y entonces, Luis Carlos Jacobsen, uno de los hombres más pinta que tiene Colombia. O sea, ese es un tipo súper interesante. Entonces, obviamente, cruza por el frente de Amparo Grisales y Amparo Grisales agarró ese muchacho. Agarró ese muchacho y le dio tres vueltas. Y con ese muchacho, pues, Luis Carlos decía, tengo que presentarte a un amigo mío que cuenta cuentos. Y en Villa de Leiva contábamos cuentos, y ahí conozco a tu mamá trabajando en las obras de teatro y me dicen, no, no, es que están montando la mamá grande. Creo que era la obra de César, con César y con... Ay, estaba... El que se va y se bala con el diablo. Ay, ¿cómo eras ahora? Bueno, entonces, tocará buscarle al gran Césarión. Al gran Césarión. ¿La mojiganga? ¡La mojiganga! Sí, César, la mojiganga. César Mora. Sí, el gran Césarión. César Mora, sí. Y pues yo rumbeaba en Sainamur, y César Mora terminaba de tocar en Torbenazgo, ahora, y se iba a tocar a Sainamur, o se iba a tocar salsa en algún lugar. Y yo decía, esta gente, ¿de dónde le sale la energía? O sea, y no había excusas. En el teatro no hay excusas de no tener energía. O sea, tú tienes que fabricarla donde salga. Y yo veía a Luli Bosa lavada también, subida en unos zancos, a César Mora corriendo de lado a lado en ese teatro grandísimo. Sí, guau, eso. Actuando, cantando, ¿no? Actuaba, era musical, la obra, cantaba. Sí, tienes razón. Después de eso salía con su orquesta María Canela, salía a hacer una sesión de una tanda de música hasta las 3 de la mañana, sin importar. Eso, nada. Se ponía el par de aguijones aquí en la nariz y yo quiero morir de manera singular. Eso. Y tal. Maravilloso. Y los clásicos de la salsa. Maravilloso. Y pasaba algo. Era maravilloso. Que me decían, me decían, me he pasado un muchachito así con un overol negro. Y con unos cables. ¿Y quién es ese? No, ese es el hijo de Fanny. Yo, oh. O sea, pero cargando cables. A la par de todos. Daniel. Sí, sí, sí. O sea, ¿cuántas obras escribiste backstage siendo mensajero? Porque uno subía a los, y te veía uno. No, es que, entérgale eso al mensajero. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Lorita? Sí. ¿Quién es el mensajero? ¿Quién es el mensajero? No, ese es el hijo de Fanny Mickey. Uy, pero lo tienes seco. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, yo comencé desde los 13 años a trabajar en un teatro. Y pensé en la parte de iluminación. Me encantaba. Yo salía del colegio y me iba corriendo al teatro a ver qué hay que hacer, qué hay que mover. Me costó, ¿no? Porque, primero, doña Fanny era, me exigía más que nadie. Era el primero que tenía que llegar, el último que tenía que irse. Había incluso colaboradores de ella que le decían, oiga, dele suave al pelado. Y ella decía, no te metas. No te metas en eso. Tú no te metas en esto. Entonces me daban durísimo, durísimo. Me la montaron, los técnicos me la montaban. ¡Ah, Chino, tráigase el estuche de la escalera! El estuche de la escalera. Y yo buscando un estuche de la escalera. Sí, el pastuso. No, no, no. Eso fue una experiencia fabulosa. Y a mí me encantaba el hecho de, de verdad, y todavía, me pongo a sudar. Como dicen, se me suda frío las manos. Pensar en el instante en donde está el tercer llamado. Está la gente en el, en el, en el, en el, en el circo, en la arena, esperando. Y se apagan las luces. Ese momento, ese momento es fabuloso. Hay una energía tan bonita, tan bonita. Bueno, tú la has sentido. Entonces yo me moría por eso, me moría por eso. Y también me, me persuadía y me enamoraba mucho también lo que sucedía atrás. Cómo construías de un momento a otro todas esas, todas fantasías, ¿no? Las, los edificios, cómo se armaba el vestuario, cómo se cuadraban las luces. Siempre, toda la vida. Entonces yo comencé en iluminación. De ahí, 13 años de edad. En los montajes comíamos de caja, no era icopor, caja de cartón. Los refrigerios en caja de cartón. Y a mí me encantaba eso. Me encantaba, me encantaba. La comida backstage. Nos íbamos de gira cuando yo podía. Cuando yo podía me iba de gira. Pero cuando terminé de estudiar, terminé el colegio, en ese momento, muy curioso, me volví mensajero. No había posiciones en ese momento para cubrir en iluminación. Entonces las invitaciones del estreno, yo las llevo. Entonces me iba en bicicleta o en bus o en lo que fuera y las entregaba. Era una cosa muy loca, muy, muy loca. O sea, que yo pasé por todas las áreas de un teatro. O sea, que estuviste mandando invitaciones, lo que es el gremio, cómo está distribuido el gremio del teatro y los que lo apoyan, ¿no? Que en bicicleta puede ser subir hasta la montaña detrás de la vía La Calera a llevar una invitación, como irse hasta el barrio Egipto, donde vive un actor. O irse hasta Cedritos, al otro lado. Sí, claro, claro. A Fontibón, claro. O irse hasta la Universidad Nacional, a la oficina, un profesor de literatura. Sí, 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 sí. O al presidente, no sé, a Besudo, llevarle la invitación a Viatur, que era otra cosa completamente diferente. Claro. Y le decían, ¿y usted por qué está trayendo la invitación? Y le decían, es que yo trabajo en el Teatro Nacional. A mí me, a mí me, hay, había otra cosa, ¿sabes? Muy particular, que me acabo de acordar. Yo nunca decía que era el hijo de Fanny. Yo no decía, a mucho gusto, Daniel Miquel o Daniel Álvarez Miquel. No, yo decía Daniel Álvarez. Y la gente luego se enteraba. Y me decía, ¿y usted por qué no dijo desde un principio? ¡Celado! Yo me he invitado a tomarse un cafecito, alguna cosa. Me la montaban mucho por eso también. Eso. Sí, en las giras, en las giras. Íbamos a las giras a otros teatros, a ciudades como Cali, digamos, el, no sé, el municipal. Y lo mismo, yo cargaba cosas, toda la vaina, y los técnicos luego se enteraban. La gente se aterraba muchísimo, muchísimo de la forma como yo entraba, de alguna manera, sin pretensiones, sin tratar de poner un título al frente, y que generaron las expectativas. No, no. Y eso me ayudó mucho con mis trabajos posteriores. No, creían mucho en mí. Como Daniel, no como el hijo de Fanny. Eso me ayudó mucho. La que no le gustaba ni un poquito era Fanny. Porque Fanny me decía, decía, tú también tienes mamá. También tienes mamá. Decía, no solamente tuviste papá. Es decir, tú tuviste mamá. Tú tienes mamá. O sea, porque ahí está, en este cuadro que estoy viendo, está esa mirada permanente sobre tu nuca, ¿no? Que esa mirada siempre la has tenido. Así. La mirada de la mamá a la nuca de Daniel. Dice, ¿dónde está Daniel? Siempre. ¿Dónde está Daniel? Quiero que Daniel venga. Tengo que... ¿Por qué no está Daniel? Así, siempre. ¿Qué estás haciendo, Daniel? ¿Por qué esto no está listo? Qué exigente. Uy, y me daba durísimo. Me daba durísimo. Me daba durísimo. Me regañaba enfrente de todos. Eso era... Fue muy enriquecedor. Fue muy importante para mi vida. Eso. Que hubiera pasado así. Pero, qué honor. Sí. Qué honor. Qué honor ser... Que el mentor de uno haya sido directamente la más grande del teatro en Latinoamérica. O sea, no hay un ser como Fanny en Latinoamérica, en Iberoamérica. Sí, no hay un ser así que... Sí, es verdad. No hay. Que haya... No hay. No hay. Fundar teatro en el eje y ser... O sea, todo el teatro en el mundo sabía quién era Fanny Mickey. O sea, sabe quién es Fanny Mickey. O sea, los directores de una compañía de Praga se asustaban porque venía Fanny Mickey a verles la obra para invitarlos al festival. Para... Y además que eso involucraba entrar a Latinoamérica. Porque esa obra en Praga iba a ser conocida en Colombia y esa obra en Praga, después de conocerse en Colombia, iba para Buenos Aires, iba para México, iba para Estados Unidos, iba para Canadá. ¿Por qué? Porque estuvimos en el Festival Iberoamericano de Teatro en Colombia. Sí, sí. Porque Fanny nos vio, sí. Y Fanny tenía su gran general de batallas, pues, tiene Ana Marta, Ana Marta, sí, que acompañaba a esa... Sí, Ana Marta. Que fue la que le dijo a Fanny que yo existía. Ah, sí. ¿Qué hacen estas personas en este teatro y no están en el teatro yendo al Festival Iberoamericano? Yo me presentaba como un festival off en Rock Café. Y entonces Ana Marta decía, pues, vamos a verlo, vamos a verlo. Y ahí es cuando te conozco directamente, porque yo sabía quién eras tú, ¿sí? Y te conozco. Oh, qué... Claro, y te conozco y te veo pasar, y te veo ir, y te veo pasar así, como la sombra. ¡Vaya! Y después de esos regaños de aquí le están regañando. No es que Fanny está regañando al hijo. ¿Ese era el hijo? Pero me pasó por el lado. Sí, sí, sí. Qué honor, qué honor, maestro. Y además... Sí, fue maravilloso, maravilloso compartir con ella la vida. Éramos muy buenos amigos, además. Muy buenos amigos. Y creo que yo la viví al máximo, ella. Al máximo, al máximo. No me arrepiento de nada. No siento que hubiéramos perdido el tiempo. Todo, todo. La viví completa. A la Fanny, mujer, mamá, directora de teatro, directora del Festival Hidroamericano, la señora de las tablas. O sea, la conocía ella en todas sus facetas, por fortuna. Qué power, ¿no? O sea, me acuerdo que ella se sentaba frente al presidente de una entidad bancaria así, sin cita y sin nada. Y las secretarias que tenían que abrir la puerta, llegó Fanny Miquel al edificio y está subiendo. Y el presidente de la compañía, ¿cómo le digo no a Fanny? O sea, es de verdad la emperatriz de Roma. O sea... Hay una anécdota. Hay una anécdota divina. No me acuerdo exactamente a qué entidad pertenecía este gerente. Pero ella, obviamente, para el Festival de Teatro le tocaba... A ella le dolía mucho eso. Ella decía, me toca volver a comenzar siempre. Volver a llamar, decirles el festival es una maravilla, llevo ya 10 años haciéndolo, párenme bolas, préstenme plata, etcétera, etcétera. Y ella decía, el desgaste es ese, siempre hay que volverlo a hacer. Y había un señor de una entidad bancaria que no le pasaba el teléfono. Ella llamaba, pasaba a la secretaria, decía, está en una reunión, no está en la ciudad, etcétera. Y se encuentran en un restaurante y ella se le acerca y le dice, te estoy llamando. Y el tipo queda frío y le dice, Fanny, la verdad, la verdad es que si te contesto, te voy a decir que sí. Y no tengo en este momento posibilidad de prestarte plata. Y ese es mi problema. Y ella toteaba la risa y decía, pues bueno, ya que nos encontramos, te va a tocar prestarme plata. Y le terminó prestando plata. Pero era ese fenómeno, ¿no? Claro. Y además yo me acuerdo que ella de verdad se encaraba a las empresas de bebidas o lo que fuera, o las empresas de lo que fuera, de la banca. Y decía, dame ya 200 millones. O sea, necesito dame ya 200 millones. Y pa, y aparecía la plata. Sí, sí. Aparecía la plata. Aparecía la plata. En una época, el festival, digamos, nunca generó ganancias. Logró sostenerse y lograba sostener una oficina de dos personas, que era Fanny y la, perdón, en la época que no había festival, Fanny y la secretaria general. Y en un festival me acuerdo que fue, si no estoy mal, creo que fue cuando hubo los racionamientos, año 90, 92. Yo estuve ahí. Los racionamientos famosos. Sí, 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 sí. Y ella perdió plata porque le tocó cortar algunas producciones. Bueno, el caso fue que ese año el festival perdió dinero. Y ella contaba que se fue, le tocó la puerta al presidente. En ese momento estaba Gaviria, ¿no? Se fue, le tocó la puerta directamente y le dijo, me tienes que ayudar porque necesito terminar de pagarle a toda la gente que trabaja en el festival. Y le dijeron, pues, Fanny, es que en este momento no podemos. Dijo ella, si no me ayudas, voy ya a la plaza de Bolívar y me hago el Jaraquiri. Le dio tanta risa al presidente que dijo, no, venga, yo le presto la plata. No queremos que el Fanny se haga el Jaraquiri. Claro. Ella hacía estas cosas. Sí, ¿no? Además que eran situaciones así. O sea, César Gaviria diciendo, un momento que tengo al bloque de búsqueda buscando a Pablo Escobar. Ya te atiende, ¿quién viene? Fanny Mickey, ya voy, un momento, retrase en eso. Entonces, sí, sí, sí. Y así era, porque en esa época también, no solamente fueron los razonamientos. La gente no iba a teatro por el terrorismo de Pablo Escobar. ¿Sí? Que eran otras, todas las guerras que le pasó. Porque era la época que de verdad, yo me acuerdo que ella invitó también, hizo un festival de cuenteros con ese festival, porque los cuenteros eran crossover. O sea, hubiese o no hubiese luz, el cuentero sin micrófono contaba en una plaza y le tocaba a uno contar en plazoletas y todas las cosas y éramos crossover, crossover totalmente. Hágale, hágale. Todo terreno, sí. Me acuerdo que uno duraba en un teatro con la luz apagada durante los 40 minutos, una hora que duraba el apagón. Y la gente esperando y los actores esperando en la oscuridad. Y hubo inclusive anécdotas muy bellas de actores que siguieron la hora gritando entre la oscuridad o alumbrándose con velas y lámparas o con linternas. Y siguieron la hora y fueron unos momentos magníficos. Fue... Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo, es hermosísimo. Eso es lo que hace tan bonito esto también. Y su merced, un párvulo en esa época. Un párvulo. Danielito. Danielita. Y agarrando cuerito. Danielita. Y te vas a estudiar, ¿no? Sí, sí, sí. Tú te vas a estudiar. O sea, tu mamá te dice, te me largas a estudiar. Ella, una académica total. Sí, 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 completamente. Y lo curioso es que ella me dice, no te voy a forzar a que hagas nada en teatro. Haz lo que tú quieras. Y yo me fui. Me fui cinco años a estudiar cine. Yo me grabé en dirección y en postproducción, que me encantaba. Y regreso después de cinco años y es inevitable. Me vuelve a jalar todo este bicho del teatro. Y entonces lo que yo empiezo a hacer ahí es, en los festivales de teatro, empiezo a integrar, ya no la parte técnica, sino empiezo a integrar el equipo audiovisual, el que hacía las memorias del festival. Que eso era hacer un documental. Era un documental haciendo entrevistas a los artistas invitados, al público. Bueno, yo me quedé completamente emocionado porque podía juntar los dos universos, el teatral y el audiovisual. Y eso me comenzó a enloquecer. Entonces, es muy curioso porque yo nunca trabajaba, yo no trabajaba en ese momento en el teatro nacional. A mí me llamaban de freelance a decir, venga, Chino, a integrar el equipo audiovisual para el festival. Y cargue esos cables y me haga esta cámara y haga esto. Bueno, yo terminé dirigiendo eso después. Y fue muy curioso porque yo, freelanceando, yo pues dije, bueno, estudié cine, pues voy a trabajar en eso. Pues, bueno, y muy complicado porque entré a televisión, la televisión no me gustaba, me seguía jalando el teatro. Y yo, ay, qué pendejada. Y presenté un proyecto. En ese momento, no a Fanny, yo llegué al Teatro Nacional y había una persona fabulosa, Miguel Durán, que era el gerente del teatro nacional. Ah, Miguelito. 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 Y le presenté un proyecto. Qué gran ser, Miguelito. Qué ser humano, qué ser humano. Qué ser humano tan maravilloso. Y voy y le presento el proyecto. Le digo, mire, podemos hacer lo que hacemos en el festival. Hagámoslo en la Fundación Teatro Nacional. Mantengamos un archivo de obras, un registro, una memoria de las obras. Hagamos entrevistas, hagamos esta vuelta. Y el toteado a la risa me dice, pensé que nunca lo iba a proponer. Dice, porque esta es su casa. Usted es el que está afuera tratando de remar allá. Venga para acá. Y ahí comencé a integrar el Teatro Nacional. Claro. Es muy loco, ¿no? Es muy loco esto. Me imagino cómo habrá sido Miguel, ¿no? Con sus gafas circulares. Pero, ¿qué estás pensando, Daniel? Con su voz profunda, ¿no? ¿Qué estás pensando? Y con su... ¿Te acuerdas? Con su peche. No, él fumaba peche. Toda la vida fumaba peche. Y el roja, ¿no? ¿Qué está pensando, Daniel? Si está en su casa. Usted sí. ¡Guau! ¡Qué granito! ¡Qué granito! Grande, grande, grande. Entonces, sí. Y ahí comencé a integrar el Teatro Nacional. Es decir, es muy curioso la vuelta que tuve que dar. Bueno, comienzo trabajando en el Teatro Nacional, luego me exilio para hacer otra cosa, supuestamente lo que yo quería hacer, mi proyecto de vida. Y vuelvo a terminar en el Teatro, vuelvo a terminar ahí en el Teatro Nacional y me quedo. Y me quedé siempre. Me quedé siempre porque ahora, pues, no paro. Sigo haciendo parte de este sector tan maravilloso. ¿En qué momento uno para como actor, como dramaturgo, como teatro? Nunca se para. O sea, porque... Nunca se para. Hay que esperar a Godot, ¿sí o no? O sea, hay que esperar a Godot. Hay que esperar a Godot, sí. Hay que esperar a Godot. Hay que esperarlo. O de pronto viene un agente de viajes, ¿sí? O de pronto alguien mata a un agente de viajes con su pelota. Alguien mata a un anarquista por ahí. Alguien mata a un anarquista. O sea, dice, ¿pero qué estás diciendo? El sonido de las tablas. Es una maravilla, ¿no? Sí, el teatro es mi vida. El teatro es mi vida. Yo le agradezco mucho a mi madre que me haya metido en esto. Inconscientemente, en un principio, yo creo. Bueno, mentira, ella sabía todo lo que hacía. Ella sabía muy bien lo que estaba haciendo. Pero que me haya dado esta posibilidad de, a través de esta herramienta, poder decir cosas, poder ayudar a otros. Eso me parece fabuloso. Claro, ¿no? A todos los que ayudó tu fabulosa madre. A toda la gente que orientó en su vida profesional, en su vida estética, en sus búsquedas irracionales. Y en sus búsquedas racionales. Sí, tantos actores que le ven tanto a ella. Sí, ¿no? O sea, uf. Marcela Carvajal. Sí, o sea, uf. Desde tantos actores, hay muchos, hay muchos actores. Nicolás Montero, entre otros, ¿quién más? Nicolás. Nicolás, ¿sabes? Fabio Rubiano. Sí, Fabio Rubiano. Fabio Rubiano. Claro. Es que son muchas generaciones, la verdad, ¿sabes? Son muchísimas generaciones las que ella ayudó. Porque estamos hablando, a ver, el Teatro Nacional habrá comenzado en el año 81. El festival, el primero se hizo en el 88, pero antes de eso, ella estaba en el Teatro Popular de Bogotá. Claro. Con Jorge Alitriana. Y ahí venía un combo interesante. Y no, que ahí está el Simba de Triana-Rodrigo, ¿no? O sea, el Simba. Claro, sí. Rodrigo. Sí, 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 también. ¿Cómo se pareció a William de Rodrigo, no? Como esos actores de Hollywood todos feos, o sea, que es tan feo que es bonito, o sea. Sí, que tienen un encanto extraño que uno no sabe por qué uno no deja mirarlos, pero... Sí, no. Y las niñas más bonitas de Colombia se fijan en ellos diciendo... ¡Ah! Todas. Y este va en cacería deportiva. Además, les queda fácil hacerlo todo, ¿no? Les queda fácil. Simplemente se pican el ojo y va a caer. Ah, Robinson Díaz. Oh, Robinson Díaz. Por favor. Muchos actores. Han pasado, han pasado muchísima gente por ahí. Muchísima gente. Andrés López. Pasó por ahí. Pero mira, me acuerdo que una de las herramientas que hacía Fanny era de ella darse cuenta dónde el teatro podía tener éxito. O sea, dónde el teatro podía tener éxito sin dejar de ser el teatro bonito y sin tener concesiones. Y a veces tocaba hacer ciertas concesiones, pero modificarlas y ciertas exploraciones. Pero ella nunca dejó de decir, hey, tenemos que mantener esto vivo. Y me acuerdo que una de esas fórmulas fue en la época de tanto terrorismo con Pablo Escobar y con tanto terrorismo con lo que estaba pasando en esos finales de los ochentas, principios de los noventas, los asesinatos de los candidatos, empieza una figura a hacerse notar. Y esa figura tenía un sentido del humor único jamás visto en Colombia y es Jaime Garzón. Y Fanny entra al estudio donde están grabando Sociedad y dice, ¿por qué no hacemos algo juntos? Necesito en el teatro. Y es Jaime Garzón haciendo teatro con Fanny y Mique, los dos en escena. Una obra magnífica. ¿Sí? O sea, que involucra, creo que a tres directores entre ellos están los libretistas de Sociedad que es este combo de escritores malditos, que es una cosa. Carl Tlorer y Eduardo Arias creo que entran en ese combo ahí y hacen Mamá Colombia. Mamá Colombia. Mamá Colombia. Con Jaime Garzón. Yo lo vi en vivo. Eso, qué buena época. Sí, yo vi en vivo eso. Qué buena época eso. Estaban los, estaban expresidentes, presidentes, va Gaviria, va Barco, va, o sea, todo, Belisario Betancur, van, van todos los expresidentes y presidentes, van las, los ministros, toda la gente que Jaime Garzón imitaba iban al teatro a verlo. Iba Álvaro Gómez, o sea, iban todos, o sea, gente que incluso la violencia se llevó. O sea, o sea, o sea, iban a verlo en el teatro y Jaime Garzón me contaba que Jaime Garzón decía, uy, ahí tengo a Virgilio Barco. Y una de las escenas es eso, yo siendo Virgilio Barco. Y otra de las escenas era Belisario Betancur y una de las escenas era imitar a Belisario Betancur. Y estaba Belisario Betancur ahí. Impresionante. Y tu mamá. Pero es impresionante. Eso fue maravilloso. Sí, esa época fue maravillosa. Y sabes que, sabes, sabes una cosa que incluso fue algo muy gracioso y fue que bueno, ensayan, ella lo convence, él dice listo. Y empiezan a trabajarlo, si el texto eran sketches teatrales, diferentes escenas maravillosas y, pero muy bien escritas además. Tienes razón, los escritores dramaturos estaban ahí, eran todos fabulosos. Y luego de muchos ensayos hacen el gran estreno en la castellana con todos los invitados más protocolarios y toda la cosa. Y sale maravillosa, la gente se para al final, les aplaudan, los hacen salir como cinco veces. Y entra a esa escena, ya se entran y Jaime dice, uy, bueno, ya la logramos. Pues entonces, pues nos vemos. Y ella dice, ¿cómo así que nos vemos? Mañana tenemos que hacerlo otra vez. Y yo decía, sí, esto hay que hacerlo todos los días. Esto hay que hacerlo todos los días. Bienvenido a un teatro. Ella se reía. Ella se reía porque ella pensaba que le estaba mamando gallo. No, él estaba diciendo, otra vez, hay que hacerlo otra vez. Y fueron las temporadas larguísimas, larguísimas. Giraron por todo el país con la obra. Bueno, fue la locura. Fue maravillosa esa época. Eres muy amigos, ¿no? Muy amigos. Muy amigos, Jaime Garzón. O sea, en escena con tu mamá. Qué maravilloso. Eso fue, eso es una cosa de locos. Eso fue, o sea, yo me quise volver a ver la obra una y otra vez. Solo me alcanzaba el presupuesto para una. En esa época yo estaba en la universidad. Y pues había plata para fotocopias o para almorzar. Entonces me tocó gorriar invitación al suegro. De aquella época. Y esa obra duró mucho tiempo en escena. Fue increíble. Y fue la vinculación a una improvisación que podía ser ya de manera más libre y Jaime Garzón. Porque esa obra le ayuda a Jaime Garzón incluso a ya entrar en radio. Porque todo lo que venía con Jaime Garzón en sociedad y en sus proyectos eran de alguna manera libreteados. Tenían la espontaneidad de Jaime. Eran libretos de Cartroller Eduardo Arias, que son los creadores de todo el concepto de sociedad. Y todas estas cosas. Pero él ya puede sacar más adelante sus imitaciones y crear sus personajes con una grandiosidad de libertad teatral. Y eso es de la mano de la profesora, la maestra. Sí, sí, correcto. Correcto. Le ayudó muchísimo. Eran muy amigos, muy, muy amigos. Y él le consultaba muchísimo a mi madre las cosas que iba a hacer. Le preguntaba, ¿no? Voy a hacer este personaje, voy a hacer esto en radio o voy a pasarme a noticias, hacer estas entrevistas. ¿Qué opinas? Y ella siempre lo empujaba, ¿no? Igual. Y le decía, igual ser, ¿para qué me preguntas? Le decía, no, es que necesito como, no, que me masajeen. Y que me empujen. Tienen muy amigos. Y gracias a esa época, sí, gracias a esa época del teatro y esa experiencia que tuvo en las tablas, tienes toda la razón. Se desenvolvió muy bien. Que es una pena, ¿no? Una pena que, bueno, haya pasado, pucha, que lo hayan asesinado. Y no hemos visto hasta dónde hubiera llegado. Hasta dónde hubiera llegado él con todo este proceso, toda esta información que adquirió él en esas temporadas de teatro. La pandemia, la pandemia. Hicimos varias pandemias, mi compadre. Sí, y como siempre, al estilo del buen Daniel, del gran profeta Daniel, tenemos que sobrevivir entre leones. Eso, para que el rey Darío levante la piedra y pregunte si aún estamos vivos. Y decirle sí, sí, estamos vivos todavía. Estamos haciendo teatro entre leones. Sí, exacto. Ese es Daniel. Exacto. Oye, pues muchas gracias por esta entrevista. Dani, sé que tienes un compromiso ahora más adelante. Contigo podría estar hablando durante jornadas enteras. Tenemos que volver a vernos en la López Cueva a seguir hablando. Sí, por favor, por favor que sí, porque tenemos mucho que hablar. Hay mucho que hablar, hay muchos temas, hay muchos temas. Sí, yo estoy feliz, feliz de hablar contigo. Tenemos que repetirlo, hay que repasar cuaderno, hay que volverlo a hacer. Además que... Proyecticos, vamos a ver qué. ¿Con quién nos sentamos y le decimos, dame ya 500 millones? O sea... Sí, sí, sí. Ese es el super... Exacto, vamos a conspirar. Ese es un superpoder. Este es el superpoder, vamos a usarlo. Vamos a usarlo, vamos a conspirar. Decirle a una entidad financiera o a una empresa de telecomunicaciones, dame ya 500 millones. Hay que hacer festivales. ¡Festivales! Gracias, Daniel. Gracias por mantener el fuego, el fuego encendido. Tu mamá me regaló una obra de arte, una pequeña escultura que es un dios indígena del fuego. Una escultura que conservo. Y eso para mí es un símbolo maravilloso. Es uno de los regalos que me dio ella. Una pequeña escultura agradeciendo el teatro. El dios del fuego. Entonces, gracias, Daniel. Ay, qué bueno. Siendo el heredero de la diosa del fuego, la única emperatriz romana que ha tenido Iberoamérica y que continúa en nuestros corazones. Y tú sigues siendo ese portador de ese poder del fuego. Sobreviviendo entre leones, el gran Daniel. Entonces, vamos a seguir. Aquí vamos, aquí seguimos. Aquí seguimos, sí, señor. Acá seguimos. Acá seguimos con toda. Gracias, gracias, gracias. Te quiero mucho. Gracias. Lo mismo, te quiero. Gracias, Jani. Daniel. Daniel Álvarez. Vicky. El pecajero del teatro. Técnico y el pelado que es el todero. Pelado, vuélese. Muchas gracias. Estuvo con nosotros en la López Cueva el gran Daniel. Viva el teatro. O como diría una amiga mía, viva el teatro. Eso, estuvimos con el maravilloso el gran Daniel. Teatro entre leones. Vamos pa'lante. Muchas gracias. Listo, hágale. Grabando. Un saludo.